El crucero de Cancún ya no es como antes, actualmente tienen serios problemas de competencia desleal, también ambulantaje, entre otros factores que han reducido las ventas hasta en un 50%. En un recorrido por esa zona se pudo observar poca afluencia de visitantes y en el que señalan comerciantes primordialmente que la problemática va más allá toda vez que las ferias itinerantes, el ambulantaje y la delincuencia han logrado que las entradas de los vendedores se reduzcan y cada vez cierren más negocios. Y aunque algunos se negaron a dar alguna declaración por represalias, el hecho es que las cosas ya no son como antes e incluso el cambio de rutas del transporte también redujo las entradas considerablemente porque ya no hay gente. Los comerciantes han solicitado a las autoridades correspondientes a su intervención y en el cual nuevamente los exhortan a evitar que la situación llegue a un problema mayor, es decir que sea irreversible. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.